Bueno, volvemos ya de la publicidad y entramos en tiempo de tertulia con unos auténticos cracks. Vadaico, ¿qué tenemos otra vez por aquí? Renovado saludo. Renovado saludo. Tenemos también a Tony Ayala, entrenador del Atlético Granadilla Corvirán. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? La verdad que muy contento y muy feliz de volver a estos estudios a estar aquí y a hablar un poquito y a pasar un rato. Odelio González, aficionado al Club Deportivo Tenerife. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches ya. Porque entramos de tarde y salimos aquí ya de noche. Muy bien, encantado de estar contigo. Un amigo que me ha invitado un poco engañado, pero bueno, aquí estamos. Lo monté en el coche ahí un poco engañado, pero... Pero bien. Mauro Pérez, entrenador de la Unión Deportiva Ibarra. Muy buenas tardes, noches ya. Buenas tardes. Mira, ahora se puso serio. Nadie lo diría, ¿no? Nadie lo diría, ¿no? Desde publicidad, toda la publicidad aquí. Pero sabemos que hay que poner una imagen, ¿no? ¿Cuál es el lado bueno? El lado bueno, como el evadaico, el derecho. Claro, claro. Por eso yo te decía, yo me siento aquí porque prácticamente, aparte de que somos el mismo municipio, compartimos muchas cosas en común. Yo creo que todo el mundo tiene un lado favorable, ¿no? Para esto de las cámaras, de la fotografía y demás. Por lo más que te mire, tío, es que es complicado. Por eso nos ha puesto los extremos. Claro, claro. Nos ha puesto los extremos y para nivelar. Para nivelar. Vamos por los extremos, claro, claro. Vámonos a lo serio. Primera victoria del Club Deportivo Tenerife. Tenemos también por ahí una pizarrita que ahora pondremos en el compromiso a nuestros dos entrenadores de tercera división para que un poco desgranen lo que ha sido el partido. Mauro, ¿qué te pareció el partido de ayer? Pues ya lo hemos comentado, ¿no? En otros medios, pero sí es cierto que a pesar de no ser una buena primera parte, o incluso podríamos a lo mejor catalogarla como de las más pobres, ¿no? Del Tenerife. Al final se logra la victoria, ¿no? Porque, bueno, tenemos que mirar el cómputo global del partido y sí es cierto que el míster, con la entrada de Ayose y el cambio de forma de jugar en la segunda parte, un equipo un poco más replegado, no siendo tan vulnerables como fuimos en la primera parte y saliendo a la contra, pues yo creo que dio con la tecla y nos conseguimos los tres puntos. Nos podríamos seguramente haber logrado un resultado más abultado. Quizás en juego, como dice a lo mejor Toril, él dice que hubiera merecido un empate, incluso la victoria el Castilla. A veces el juego dicta una cosa, pero lo que verdaderamente marca el devenir de un partido son las ocasiones de gol. Y ahí sí es verdad que ellos tuvieron dos claras, como mucho, si no recuerdo mal, y el Tenerife yo creo que hasta cinco bastante claras. Por lo tanto, yo creo que si el camino tiene que ser ese, el de equipo replegado y contraataque, pues bienvenido sea. Y si es todo por el bien del Tenerife y para que logre la permanencia lo antes posible, pues mejor. Faudelio, ¿qué te pareció? Pues prácticamente lo mismo, o sea, un cambio de las seis primeras jornadas totalmente. Se empezó el equipo totalmente diferente que en las seis primeras jornadas. Un juego totalmente diferente. Para mí un poco preocupante en la parte física, aunque ya lo hablamos antes aquí con los técnicos del tema y ya lo explicarán un poco ahora. Pero sí, para mí sí me faltó un poco de física en varios jugadores exactamente. Borja, que lo vimos todos, que acabó fundido. Pero lo más importante es el resultado, evidentemente, para entrar en una dinámica positiva, porque esto estaba fatal. Y en resumen, pues eso, el resultado y el equipo de esta vez de menos a más. O sea, el cambio de la segunda parte para positivo y el cambio de juego, pues ha dado resultado. Y bienvenido a los tres puntos. Tony Ayala. Bueno, yo creo que lo principal de todo, porque yo creo que futbolísticamente se han expresado muy bien y lo han explicado correctamente. Yo creo que lo más importante es la cabeza, ¿no? El ganar estos tres puntos en este partido, que eran necesarios y vitales. Necesarios y vitales para que la distancia no fuera de dos, tres partidos con respecto a la salvación. Y como bien decía el míster, para que te dejen ese margen de maniobra. Y es empezar trabajando a la semana con mucha más tranquilidad y ver el futuro con más optimismo. Yo recalcar un poco que yo creo que el partido se gana por parte de... O el acierto del míster en la segunda parte, cuando él propicia el tirar al equipo tres cuartas partes más atrás en el bloque. Para así servirse del contraataque, buscar la velocidad, la salida, la sorpresa, tanto de Suso como de Josepérez. Yo creo que ahí viene cierto que el Real Madrid tuvo sus opciones y que manejó el balón. Y que los centrocampistas del Madrid manejaron a su antojo en la primera parte. Pero en la segunda parte ya vimos que con el cambio, yo creo que el Tenerife fue mejor. Se asimiló un poco más a lo que era el año pasado. Y a partir de ahí, bueno, pues generó hasta cinco o seis ocasiones claras de gol que podían haber dado un margen más tranquilo durante todo el partido. Exacto. ¿Vadaiko, qué te pareció a ti? Yo tengo opinión después de todo esto que hemos escuchado. Hombre, vamos, faltaría más. No, prácticamente resumiendo lo que han dicho los chicos. Y sobre todo eso, se notó mucho la salida de Borja, la entrada de Ayose, que el equipo tuvo otra actitud en la segunda parte. Se vio otro Ricardo más enchufado, se vio un centro del campo súper concentrado. Y yo por arriba del gol de Ayose me quedo con la segunda parte que hizo Ayose, con todos los minutos que disputó. Porque en todo momento las pelotas que estuvo disputando a dondequiera que iba, sacó de quicio, sacó de sus papeles a la saga blanca. Y yo creo que por arriba del gol me quedo con los 45 minutos de Ayose, Pérez. Antes de entrar en lo que va a ser la dinámica de la tertulia, les comento que hoy he empezado, de la mano del compañero Javier Cabrera, Bota de Leodoro, el programa de Canal 4 Radio, que nos ha dejado algunas perlas de Quique Medina como las que vamos a escuchar. Bueno, eso es una opinión tuya. Nosotros en ningún momento no hemos planteado absolutamente nada. Está trabajando fenomenal, sabemos cómo trabaja. Y seguro que hoy estaremos aquí hablando en las mismas radios si el partido de los resultados no hubiera sido el mismo. ¿Has traído a los jugadores que quería o a los que simplemente ha podido? No, hemos traído a los que hemos creído que tenían que venir dentro de un marco presupuestario que nosotros tenemos. O sea, son las dos cosas. Tenemos una limitación de dinero y hemos traído a los que nosotros traímos. Quique Medina, que estuvo en los estudios de Canal 4 Radio, que pueden escuchar en la 96.8 y 98.8 en Santa Cruz, 95.5 en La Laguna, 95.4 en Los Realejos, 94.4 en Adeje y 94.8 en el resto del sur de la isla. Bueno, señores, descorchamos la sidra. Prácticamente ya partíamos con eso, con que Quique Medina quizás por estrategia y dentro de todo era bueno que saliera la palestra durante la semana para por lo menos transmitir tranquilidad y confianza al míster para afrontar el partido de ayer domingo con más tranquilidad, el propio Cervera, poderlo plantear bien, poderlo estar los cinco sentidos puestos en el partido y no saber o depender de qué podría haber pasado si el resultado no hubiera sido el que fue. Yo quisiera lanzar una pregunta a los dos entrenadores que tenemos aquí sentados. Bueno, ¿cómo se respira una semana antes de un partido tan importante como el de Real Madrid-Castilla cuando se habla del supuesto sustituto, encima un entrenador de empaque como es la visa Yocanovi, conocedor de la isla, campeón de la liga, campeón de liga con el Belgrado, ¿no? Y bueno, ¿cómo vivirías tú, Toni, si supieras que tienes a un nota detrás como Yocanovi, que suena casi todos los días, que si ha habido conversaciones, no ha habido conversaciones? Hombre, yo creo que para estar en el Tenerife y para dirigir al Tenerife hay que aislarse de muchas cosas, sobre todo hacer oídos sordos de 60.000 comentarios, de prensa, medios sociales, porque si no, no vives, no vives y eres entrenador del Tenerife, entrenador del Tenerife supone que 100.000 personas van a tener opinión y a todos no les vas a gustar y a todos no les vas a leer el Facebook, no les vas a leer el Twitter, no les vas a jugar porque al final terminas loco. O sea, lo que tienes que hacer es vivirlo como lo estás viviendo, como un verdadero profesional entregado a tu trabajo y haciendo tu trabajo. Después el fútbol marcará, si hoy ganaste, te quedas o no te quedas, o te vas o no te vas. Pero yo creo que él tiene el respaldo, el respaldo de la directiva, del presidente, de su director deportivo. Lo que sí podía hacer alguna matización en lo que decía Kike, ¿no? Que tiene la plantilla que ellos tienen, pero porque es el dinero que han tenido. Yo, el único pero que le pondría sería en que momentos puntuales para atraer, entre comillas, y ojo, hablo desde fuera, no viendo entrenar a muchos futbolistas, no viendo trabajar a la inmensa mayoría de los futbolistas para tener una opinión válida, solamente lo que hemos visto en pretemporada y lo que podemos ver en los partidos, pero para atraer futbolistas que en el filial los tengo igual, hoy en otro medio que estábamos nosotros. Sí, en Radio Marca. En Radio Marca. En Radio Marca. En Radio Marca. Un saludo desde aquí a Iván Bonales y a todo el equipo. Hablábamos de Jairo. Yo vengo a Jairo jugando desde el principio de temporada. Yo, para atraer algún nombre de los que han venido, de relleno, le doy la oportunidad y relleno con esos futbolistas y después espero, con la frase famosa del Tigre Barrio, a las siete, sota, caballo y rey, para poderlos traer e incorporar. Con poco dinero, pero igual no es tanto el número y le doy prioridad a la cantera, como hace Las Palmas, con Adrugal, con Artiles, con el otro, con el otro, con el otro. Y es así, y esa es mi opinión. Pero él se tiene que extraer de todos los comentarios y preparar la semana como una semana más, sabiendo que es chungo, porque la vida del entrenador, cuando las cosas no están bien, ya ves Mauro con las canas que tiene, yo no porque no tengo pelo, pero es verdad, con lo guapo que es, ya tiene canita. Y ese es el problema. Se lo estaban diciendo antes. Pero lo hace más interesante. Pero Tony, yo creo que él no se abstrae en todas las semanas, porque por las declaraciones que hace el míster, no sé si las escucharon ustedes también, mete un poquito de carne de trinefeñismo a la gente, por unos temas que se llevan durante la semana, o sea que no se abstrae del todo Cervera, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer? Es lo que debería hacer. Yo creo que, sí, no, completamente de acuerdo con lo que dice Tony, lo que dices tú, pero sí es cierto que hoy en día, con todas las televisiones, todas las radios, las redes sociales, como decimos, internet, un entrenador lo primero que tiene que hacer es dominar todo el tema informático y todo el tema de internet, YouTube, todo, etcétera, ¿no? Programas X, ¿no? Entonces, si tú estás todo el día metido en el ordenador, del ordenador al campo de fútbol, del campo de fútbol, a rueda de prensa, rueda de prensa, al ordenador, al final vas a ver, vas a oír, te va a llegar, te va a decir un amigo, esto no es como hace 15 años que te ibas al día y el diario de avisos, no, y esto ha cambiado muchísimo, y esto es una isla, y la insularidad también es parte de ello, ¿no? Entonces, todo el mundo habla del Tenerife, aquí hay 900 y pico mil personas pendientes del Tenerife, no es Santa Cruz, es toda la isla al completo, entonces, yo creo que no te puedes abstraer, ¿dónde está la diferencia? En tu conducta emocional, es decir, la capacidad que tú tengas para que todas esas agentes externos no te hagan daño, ¿no? Y para que tú puedas estar tranquilo y trabajes, y luego transmitas esa tranquilidad. No lo sé, yo no lo sé porque desconozco y no conozco a Álvaro, pero lo que sí está claro es que Álvaro la habrá podido afectar o no, yo creo que siempre te va a afectar, que son en nombre, porque es así, porque depende de un resultado tu trabajo, depende de un resultado y no depende de lo bien que lo hayas hecho, tú puedes entrenar muy bien y te quedarte sin trabajo, en el deporte sucede así, no en otras facetas de la vida, entonces, sí es cierto una cosa que es muy positiva, en el equipo no hay indolencia de ningún tipo, no hay falta de actitud, podemos quejarnos de lo que queramos, ¿no? Pero no hay falta ni indolencia, no hay indolencia, no hay falta de actitud, no hay falta de solidaridad, es un equipo humilde, es honrado, entonces, todos esos condicionantes hacen que el grupo esté con el míster. Si vemos otro tipo de sensaciones, es ya porque a lo mejor ya el grupo se ha deshecho, ¿no? Pero en este caso no, el grupo sigue siendo unido y fuerte, por lo tanto, yo creo que este resultado no solo va a ser bueno, o ha sido bueno para la clasificación, que lo es de hecho, pero sí para reforzar a nivel anímico al grupo, al aficionado, porque la verdad que fue una pena el partido del Lugo ver el estadio tan desangelado, ¿no? Y yo creo que ya el otro día se volvió a respirar otra cosita y otra ilusión, ¿no? Y sobre todo cuando sales luego del estadio y ve a la gente contenta y todo, todo eso usted se transmite y seguro que esta semana va a ser bastante buena. Y a la hora de entrenar y toda la predisposición de los jugadores será todavía mayor, ¿no? Sería un crimen tener a dos de los mejores entrenadores de la isla aquí con nosotros y no aprovecharles en la pizarra. ¿Quién quiere ser el primero? No, tú, Tony, porque usted es una persona mayor que yo. Por gentileza, por gentileza. Ya se vengó de las ganas. De todas maneras, esto... Benditas canas. Esto es estrategia también por parte de Mauro para ver cómo juega Tony Ayala en su pizarra. Y contrarrestar, contrarrestar. Que ahorita es el derbi, ¿eh? Que ahorita es el derbi. Somos amigos personales y nos conocemos al dedillo. Y todas las semanas hablamos como tres o cuatro veces. Y yo creo que ya sorprendernos. Un poco, ¿no? Si no salimos desnudos al campo, me parece. No, dame la sorpresa. Tony, te emplazo entonces a que abras nuestra pizarra y que lo comentes un poquito... Ya me pedirá lo que quiere que... ¿Qué fue lo que te sorprendió del cambio táctico y la predisposición de Álvaro Cervera? Vamos, planteamos que el Tenerife son los azules, porque somos azules. No tenemos el blanquito. Vale, la primera parte presionábamos muy arriba. Yo creo que se equivocaban un poquitito los dos delanteros a jugar. Porque esa es otra de las cosas que pasó, ¿no? Cuando jugamos con dos delanteros tan grandes es para dominar el partido. Para tener muchos centros, muchas llegadas. Eso no sucedió. ¿Vale? Entonces, teníamos muchos problemas porque los dos, los dos delanteros siempre encimaban sobre los centrales y había mucho espacio. Si bien uno de los medio centros salía, siempre el otro medio centro quedaba libre. Y cuando quedaba libre ya combinaban y buscaban por fuera, por detrás de los centrocampistas, que fue lo que explicó el míster, siempre buscando las espaldas para tratar de llegar arriba. La segunda parte, que es lo que quiero llegar, se dio un paso más atrás. ¿Vale? Y se jugó mucho más juntos. ¿Vale? Casi con media punta y dejar como referencia a ellos. Con lo cual, ellos tuvieron muchísima más dificultad a la hora de mover el balón, a la hora de encontrar y generar espacio. Y lo que facilitó que tras robo saliéramos con velocidad. Tuvimos un par de internadas de suso, tuvimos un par de salidas de checho. Pero la clave yo creo que fue la incorporación de Ayose. Ayose, que fue el que revolucionó el partido con su primera aparición y hacer el gol. Y después con el saber estar, caer en banda, aguantar la pelota, sacar faltas en el área. ¿Vale? Pero yo creo que la clave fue que el Tenerife se asemejó mucho más a lo que era el año pasado. Sabiendo que las distancias ahora son superiores, que los rivales son mejores, los rivales son más fuertes. Sabiendo todo eso, antes nos valía, nos valía a lo mejor llegar tres, cuatro veces en segunda vez. Ahora ya nos cuesta más. Pero es que estábamos defendiendo muy arriba el tránsito, por eso decía antes el tema físico. Son muchos más metros recorridos. Igual, antes te valía el estar aquí, te valía hacer seis, ocho carreras. Si estás presionando mucho, mucho más arriba, son 70 metros hacia atrás. Con lo cual el equipo desgasta mucho más. Si antes podía a lo mejor durar 90 o 80 minutos, como decía Mauro, estábamos hablándolo fuera precisamente de este tema. Pues ahora es posible que muchos de los jugadores se sientan fundidos en 60, 70 minutos. Pero la clave yo creo que es esto, el jugar, el recuperar, el estar juntos. Porque después en Mirandés, en muchos partidos, hemos tenido el balón. Pero nos ha faltado el acompañamiento, la llegada. Pero esto que teníamos el año pasado, ser un equipo que sabíamos lo que hacíamos en cada momento. Que esperaba, que vivíamos un poco del fallo. Lo encontramos y os he oído los que digo que el equipo si tiene que jugar así, tendrá que jugar así. Porque hay que buscar el salvarnos y el salir para adelante. Yo con apuntes, si me lo permites, y lo comentábamos antes. Yo creo que en la segunda parte de este partido hemos llegado más a puerta que en toda la temporada. Sí. Yo siempre digo... Porque si te das cuenta, llegamos a puerta, sobre todo las ocasiones se generan a partir del gol nuestro. Cuando ya se abre el Castilla y aquí está un central, se queda con línea de tres y Mascarell hace la variante entre central y medio centro. Y sus solos mató en la derecha y ellos ya tomaron más riesgo. Ellos también son un equipo que viven en esa situación, viven en esa agonía, no han ganado. Se ven que en la primera parte fallaron dos goles claros. Que entra ese nerviosismo y ve que la primera que tiene a José Pérez marca. A partir de ahí cambia. Pero yo creo que la respuesta del entrenador, de tirar el equipo más atrás y salir a la contra, para el que no haya ido al partido, muy parecido a lo que hizo el Atlético de Madrid el otro día al Real Madrid. Que los once jugadores prácticamente, porque el portero cuenta y es una línea más, jugaban en un 4-4-2 plano y todo el mundo por detrás de la línea de medio campo. La pregunta, ¿la gente estará dispuesta a soportar el tema? Pregúntalo desde la Leti, ¿no? Exacto, se cabejarán porque el equipo sea así. Yo creo que hoy en día hay que analizar al rival y sacar el rendimiento del conjunto de lo que tú tienes y de lo que le pueda hacer daño al rival. Y yo creo que el entrenador, el otro día eligiendo el sistema y eligiendo la manera de jugar de la segunda parte, ganó el partido. No sé si ustedes también están de acuerdo, pero la aportación queda rico al partido también es buena, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo que sale sumó. Sin embargo, yo con Mauro hablábamos, hablábamos fuera de partido y si quiere que lo explique él y que venga ya él para acá. Mauro, cuando quiera usted, caballero. Porque eso es una estrategia de cosecha de él. Sí salió con velocidad, pero perdió balones en situaciones complicadas que, bueno, que él puede aportar. Un placer. Yo, sin embargo, antes a Mauro le comentaba también, si no te importa, que para mí el mejor fichaje ha sido Íñigo Ross, entre comillas, ¿no? Sí, seguramente la recuperación de Íñigo Ross, y también tenemos que saber que no está al 100%, pues yo creo que es un futbolista importante. Sobre todo para el esquema del míster, ¿no? Que confía mucho en él. Su trabajo a lo mejor, como es más táctico y es más de tapar líneas de pase y más de intangibles, como decimos, de hacer ayudas a nivel defensivo, sobre todo. Porque a nivel ofensivo, futbolista que juega fácil, que no se complique, que busca siempre el apoyo del compañero. A veces un jugador no necesita estar del todo al 100% en un aspecto físico para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Si es un lateral o un extremo, un suso tiene que estar al 100% para poder rendir. Yo solo quería, porque Tony lo ha explicado perfectamente, ¿no? Dos aspectos. Bueno, si nos damos cuenta, la segunda parte, el Tenerife se dispone así, como estamos, ¿no? Un 4-2-3-1, y al contrario de lo que puede pensar la gente, cuando entra Yosea, Yosea es el que se pone en punta, ¿no? Aridane se viene a la media punta. Si nos damos cuenta, el Tenerife jugó replegado al contragolpe, pero en inicio de juego, como en la primera parte intentábamos iniciar, y sucedía esto, cuando intentaba iniciar el Tenerife, el rival, estábamos así, ¿no? La primera parte estábamos así, ¿vale? El rival presionaba a nuestros centrales, ¿de acuerdo? La pelota la tiene Sergio aquí, ¿no? El rival presiona a nuestros centrales y los medios iban sobre nuestros medios. La defensa salía del Madrid, ¿vale? Y nos tenían completamente ocupados, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que cuando la pelota llegaba a un central, se venían aquí, y quien salía con pelota, y quien tenía que jugar el pase definitivo a medio campo o desplazarlo, era o Bruno o Carlos Ruiz. Sin embargo, nosotros lo hacíamos al revés, como explicó Toni, nosotros presionábamos a sus centrales, a sus centrales, y aquí venía o Mascarell o José Rodríguez, y nosotros no podíamos ir con ellos y perder el medio, porque se venía Sobrino, o el otro delantero, no recuerdo el nombre... Cristian Benavente, que también lo hizo bien. O Benavente, y nos cogían aquí. Hubo un par de jugadas que recibe directamente del portero Mascarell y Mascarell a Sobrino, y se nos planta en el borde del área grande con dos pases desde el portero. Entonces, ¿qué hace el míster? Perfectamente. Cierra el partido, con un empate, ellos también tienen que arriesgar, porque tienen cero puntos, nosotros teníamos dos, y juega directo. A la hora de salir, ¿qué hacíamos? Esto. Aridane a la media punta, Suso venía aquí, Ayose venía aquí, Oscar Rico cuando entró venía aquí, y todos los golpeos de pelota eran juego directo sobre Aridane. Aquí venía Omar Mascarell a disputar, no le ganó ninguna. Aparte, el Madrid defendió muy mal. Y el lateral izquierdo, también, que es internacional, el del Madrid, cazado, bastante despistado. Era muy fácil el Tenerife, muy sencillo. Pelota directa sobre Aridane, prolongación Suso, prolongación Ayose, y a partir de ahí armábamos jugada. Y eso fue casi toda la segunda parte. Como vino el gol, después el Tenerife, el Madrid se abre, ¿no? Nosotros nos volvemos a plantar, como dijimos, en el 4-2-3-1, replegado, y el Madrid saca a Pulido, ¿vale? Saca a Pulido para meter un delantero más, ¿vale? Que lo coloca en... perdón, metió a... ¿cómo se llama? A Benaventa. A Benaventa, que lo mete en la media punta también. Y, ¿quién hace la variante esa? Mascarell venía aquí a sacar pelota, a sacar pelota. ¿Qué pasaba? Que cuando robábamos, salíamos y muchas veces los cogíamos, venía el Madrid y nosotros íbamos 3 contra 3 o incluso 4 contra 3. Permite, Mauro. ¿Dónde? Y acabo ya con lo de Oscar Rico en lo que no estoy de acuerdo contigo para nada. Porque todas las pelotas que cogió Oscar Rico, lo que antes dijiste de Ayose, Oscar Rico hizo todo lo contrario. Todas las pelotas que cogió, ninguna entregó bien, condujo en exceso y perdía en zona donde ibas en superioridad. Si tú pierdes 4 contra 3 aquí, pelota, ¿vale? Este es el balón, ¿no? Tú pierdes el balón aquí, si tú atacas en superioridad y pierdes, luego vas a defender en inferioridad. Por lo tanto, la toma de elecciones siempre fue incorrecta, errónea, la de Oscar Rico. Y tienes que descargar sobre costado donde menos rivales haya, ¿no? O buscar siempre el pase en profundidad a jugadores rápidos, como Ayose o como Suso. Y si es Aridane, jugarle al pie para poderme desmarcar. Que lo cual yo, con Ramoro, contigo, no quiero decir lo que estabas comentando, hace que los últimos minutos del partido se convierta en un corre calle, que es algo que no nos convenía. Que no nos convenía porque nosotros tenemos que cerrar y amarrar el partido. Porque ellos, por la banda derecha, tuvieron un par de salidas, con el Lucas aquel que hizo un par de jugadas, que metió un par de centros atrás. El número 7. Y vienen, precisamente, por lo que tú dices. Sí, de todas formas, lo que sí quería reseñar es el partido de Ricardo. Si lo llevamos a un partido, ya, yo acabé. Si lo llevamos a un... Muchas gracias por esa exhibición que han dado. No, lo que sí quería decir Ricardo es que en el partido le pasó, lo que le ha pasado en estos tres años. Es una percepción mía, ¿no? Es decir, Ricardo lleva... En tres años he jugado, creo que fueron ocho partidos, ¿no? Si no recuerdo mal. Y Ricardo empieza sin ritmo, empieza mal. Que hasta se oía el murmullo cuando cogía la pelota. Y resulta que termina el partido, para mí, siendo de los mejores. Entonces, eso es una percepción y una sensación muy buena, porque está diciendo Ricardo que cuantos más minutos y más partidos juegue, mejor será Ricardo o volverá a ser el Ricardo que todos queremos que sea, ¿no? Por lo tanto, ese es otro fichaje importante para el Tenerife. La segunda parte de Ricardo es notable, prácticamente. Y en los cortes a mí me sorprendió mucho porque suele llegar a destiempo. Pero porque está falto de ritmo. No, pero curiosamente en este partido no llegó muchas veces a destiempo, llegó justo al corte. No sé si lo apreciaron tan bien. Sí, sí, sí. Es un jugador que suele llegar siempre tarde. No ahora, sino en otras épocas, ¿no? Incluso. A medida que vaya pasando... Pero está... Lo vio bastante bien la segunda parte, sí. La confianza va a ir creciendo. Sí. Y sobre todo que es un jugador que tácticamente es correcto. Y luego para terminar, lo voy al míster. Podemos decir si tenía que haberlo hecho antes o después. A lo mejor quería matar el partido con el segundo gol. No sé, ya son tomas de decisiones que quien la sabe bien son el cuerpo técnico. Pero la entrada de Alberto yo creo que es buena para el club, para Alberto y para el Tenerife y para todos, ¿no? Porque yo sí soy uno de los que creo que Alberto debería tener más protagonismo en el equipo. Que lo echas de menos, con respecto a los partidos que hemos visto. Alberto ha desaparecido, ¿no? Falta con la última fase del año pasado. Sí. Alberto ha desaparecido, ¿no? Y es un jugador que, sí lo he dicho yo, que a pesar de ser un medio de contención o un central, es un jugador de 8 o 10 goles por partido. El año pasado hizo 4 goles en 12 jornadas, en segunda vez. Yo creo que eso no podemos desperdiciarlo. Es un tipo joven, pero dentro del campo un jugador más duro, ¿no? Es la sensación que... Lo que le gusta un entrenador, ¿no? Tener a ese tipo de jugador porque viene a ser la... La extensión del entrenador. Hombre, en este caso la extensión del entrenador yo creo que es Íñigo Ross, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Yo lo digo que tú también de acuerdo. Otro momento de acuerdo. Con el tiempo yo creo que tendremos ahí jugador... Obviamente que sí. Jugador para ratón. No fue el mejor partido, pero sí que en cuanto a resultados fue el más aprovechado, ¿no? Hemos jugado partidos infinitamente mejores y probablemente junto al partido del Zaragoza me ha parecido un pie de lo más flojito, ¿no? Sobre el césped. Claro, yo creo que no es de lo mejor. Lo decía, lo estaba diciendo tanto Mauro como Toni y el propio míster, pero yo creo que ayer era un partido donde no teníamos que mirar eso, sino los tres puntos, ¿no? Yo creo que es más importante los tres puntos ayer que la propia imagen que podía dar el equipo, ¿no? Aquí ha habido partidos que se ha jugado bien, que en la primera parte el rival ha estado, entre comillas, no sometido, pero sí dependiendo del buen posicionamiento del equipo. El día de Miranda de Ebro es un ejemplo palpable que en la segunda parte, bueno, cuando encajas el gol a partir de ahí, pero la primera parte prácticamente al mirandés no lo dejas hacer juego, eres dueño y señor del partido. Pero al final lo que cuenta son las victorias, ¿no? Y lo que hay que analizar es cómo te llevas a la victoria. Y ayer yo creo que el míster quiso mandar un mensajito, ¿no? Que si no ponemos de una manera, pues vamos a intentarlo de otro. Lo que pasa que ahí dejó caer, que no sé, aquí venía un equipo atrevido, aquí venía un equipo filial, aquí venía un equipo que te viene el Barça B o te viene cualquier equipo filial, son descarados, van a ir a por los tres puntos. O te vengan equipos que viven de estar replegaditos. Descarad y metiditos. No sé si nos valdrá. O será no querer hacer daño uno, no querer hacer daño otro, pero lo que sí está claro es que lo importante ahora es sumar, de una u otra manera, pero sumar. Y ahora que se empieza a contar con los jugadores de la tierra, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ayose y Bruno, ¿no? Bruno hizo para mí un partido soberbio, lleva siendo una temporada que poco nos va a durar este chico, ¿no? Entre otras cosas porque termina contrato también a final de temporada. Yo le voy a comentar ahora, y para mí es un jugador que más ha madurado, ¿no? Se le ve mucho más seguro, mucho más tranquilo, va con más tranquilidad al corte. Es una jugada que tuve un poco precipitada ahí, que fue a destiempo, pero comparado con el Bruno del año pasado, yo lo veo mucho más seguro, un jugador mucho más seguro también. ¿Pauro? Para mí, hombre, será que es una de mis debilidades, pero yo desde sus comienzos, yo lo comparaba un poco con Ballesteros, ¿no? Es ese tipo de jugador que físicamente puede parecer tosco, que puede parecer lento, pero no es ni tosco, ni lento. Ni lento, ni nada que se le parezca. Claro, entonces es un jugador con mucho poderío, con una cabeza muy, muy amueblada, que eso es muy importante, y que cada día entiende el juego mejor y a nivel táctico se desenvuelve bastante, bastante bien. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un activo importante. Lástima que solo tenga un año de contrato. Sí, una lástima porque ya empieza el ronroneo de equipos con relativa fuerza para llevárselo a partir del mes de enero. Ese es el riesgo que supone no apostar verdaderamente por un futbolista, porque la gente igual le dirá, no, es que nada más que has querido fichar por un año, a lo mejor la oferta o la motivación no ha sido para firmar por más de un año, te la está jugando, se la está jugando el club y se la está jugando el futbolista. No, es que yo me pregunto, yo siempre digo, vamos a ver, Bruno a nivel que está, cuando llegue diciembre-enero, si no ha renovado el Terife ya está firmado en otro club, de segunda o de primera. Seguro. ¿Qué hacemos? ¿Otra vez perdemos otro futbolista sin que lo hemos formado nosotros? O bueno, lo formó Libarra hasta Cadete y a partir de juvenil el Terife, porque Bruno, no sé si lo saben, pero es de aquí de las galletas y de Libarra. ¿Y qué hacemos? ¿Perdemos otro futbolista? ¿Importante? Porque yo creo que este va a ser un futbolista importante. O teníamos que haberlo tenido atado o renovarlo ya para atarlo y en un futuro poder ser esa inyección, como lo fue Yonatan Viera o Vitolo, que estamos hablando de 7 millones de euros entre Yonatan Viera y Vitolo. 7 millones de euros. No viene nada mal, ¿eh? Y cuando hablas de Yonatan Viera o Vitolo, a mí se me viene a la cabeza, Ayose con minutos. Ayose nuestro con minutos. Mira, yo ayer estaba, cuando estábamos viendo el partido, yo estaba pensando, digo, si el Madrid-Castilla hoy tiene a Yose de centro delantero, el Madrid-Castilla hubiera ganado el partido en el Leodoro. Es lo que yo pensaba. Y yo creo que eso, no sé si lo comparten conmigo, pero yo creo que, además lo dijo su entrenador, que la faceta ofensiva, yo creo que los dos delanteros del Madrid, bueno, los cuatro hombres de arriba, quitando a su banda derecha, los tres de arriba me parecieron que son bastante flojitos, bastante débiles. Pero el Madrid no tiene problema, el Madrid no va a descender, porque si desciende, compra la plaza, como hizo la otra vez, y si no, desciende, y si no, pues en diciembre ficha 5 o 7 futbolistas jóvenes a nivel mundial, estamos hablando, porque su mercado es mundial, y ya está. La temporada pasada ficharon a Casemiro, que era internacional absoluto con la selección brasileña. Sí, pero de repente te viene un yugoslavo, un uruguayo, un sueco, lo que sea, y te traen 4 o 5 futbolistas que marcan la diferencia. No, prácticamente los jugadores del Madrid que salieron al campo, la mayoría en un futuro no muy raro, no estarán jugando en equipos de primera división. Yo no creo que tanto. De este Madrid, a mí sí es cierto que tiene los dos mejores mediocentros para mí de la categoría, probablemente. Omar y José. Omar y José Rodríguez, que los dos han jugado ya en el primer equipo, aparte son muy jóvenes. Pero de resto, quitando a Casado lateral derecho y no sé qué, no sé, poco más. En flojitos, ¿no? A mí me pareció bastante débil el rival. Yo, de todas formas, por eso decía que la piedra de Tottenham, quizás, el resultado, los tres puntos, genial, pero para este cambio de estrategia del Tenerife y demás y tal, ha venido bien para el Castilla. Pero la semana que viene, que será otra historia, vamos a ver si... ¿Qué tú imaginas que si no hubiéramos ganado ir a vuelo? No, 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 si ya lo damos por hecho, ya lo damos por hecho que lo mejor ha sido el resultado y el cambio que ha hecho el entrenador. Pero si realmente la plantilla va a seguir teniendo el mismo nivel, vamos a... Porque hablábamos antes, ¿no? Pero el nivel no va a cambiar. No, no, pero no, digo que si en el cambio... No, no, no. Pero que me refiero con lo que tienes, ahora tendrás que armar el equipo y luchar. Yo creo que sería un disparate ir jugando de tú a tú. En el momento fino que está el recreativo, que le sale todo. Yo imagino, nosotros imaginamos que el Tenerife contra el recreo jugará exactamente igual que la segunda parte de aquí, ¿no? Eso es lo que te quería contar. El equipo replegado, un bloque bien compacto, intentando eliminar todas las líneas de pase y evitar que le bata las líneas por dentro, interior sobre todo, y luego robar y salir muy rápido a la contra. Y puntuar, que ya un empate es bueno. Bueno, yo, hombre, es que... No es de nuestra liga, pero... En el momento que está el Tenerife y el que está el recreo, yo creo que un empate lo firmaríamos todos. Por supuesto, de cabeza, pero no vamos a firmar nada. No. Antes hablábamos de la parte física, lo comentaba sobre todo Tony Ayala, que se bajó un físico, ¿no? Porque sí que mucha gente a la salida del estadio, al término del partido, decía, hombre, llevamos dos semanas cambiando a los mediocentros por esa falta física, ¿no? Los mediocentros en la anterior jornada, Borja esta semana, ¿qué está pasando? ¿Puede ser un mal planteamiento físico? No. ¿Se está corriendo en exceso? A ver, antes lo quisimos explicar, que si el año pasado jugabas un poquitito más refugiados, las carreras eran de menos metros. Este año estamos defendiendo más arriba. La carrera y los retornos son de más metros, ¿vale? Eso puede ser una parte, que si antes te daba para 90 minutos, ahora te dé para 80. Pero yo no creo que vayan a ir los termos. No creo que esto sea una mala planificación física, ni que el equipo esté mal físicamente. Me explico. Borja sale de una lesión. Cuando sales de una lesión, pierdes ritmo. Ricardo lleva dos años sin jugar. Una parte fundamental del futbolista, que dice, donde lo tiene siempre lo retiene, dame jugar y te habituarás. Ñigo Ross viene de una larga lesión. Y el equipo así, en todas sus zonas, tiene los mismos problemas. Por eso hay, en momentos puntuales, diversos cambios. El míster mismo lo dijo. Borja murió en la primera parte. Estaba tieso, pero está tieso porque ha tenido problemas, porque llegó más tarde, porque no ha podido estar al nivel de los demás. Y yo creo que un poco es todo eso. No es que haya mala preparación física, que el preparador físico sea malo. Para nada. Al contrario, yo creo que hoy en día todos están súper capacitados y que todas las planificaciones están muy cogidas al detalle y que no creo que ese sea el tema. El tema es más de situaciones puntuales de futbolista y situaciones del planteamiento táctico dentro de... Porque la gente decía, no, es que en los segundos tiempos siempre encajamos. Sí, pero ¿qué encaja? ¿En el 90? Mentira. Encaja en el 5, encaja en el 10 y en el... Nos hablábamos, nos hablábamos. Nos hablábamos, ¿no, Mauro? Claro. Vamos a ver, el condicionante físico va en función de tu forma de jugar. Si tú eres un equipo que haces una presión alta y robas rápido, el exponente más claro es el Barcelona, no necesitas un desgaste tan grande, ¿no? Si tú robas, cuando pierdes la pelota, la robas a los 3 segundos o a los 5 segundos, no te desgastas, ¿no? No tienes que regresar a tu área, no tienes que hacer carreras de 70 metros. Y de 10 segundos. Y de otros 70 para volver a atacar, ¿no? Has hecho carreras de 5 metros, recuperas pelota y la tienes. Por lo tanto, tu desgaste es inferior. ¿Qué pasa? Que eso sí lo hacía el tegrife en segunda vez, pero no le da para hacerlo en segunda A, porque los rivales son mejores, indudablemente. Por lo tanto, si haces un desgaste arriba y, aparte de ese desgaste físico, la frustración de no robar la pelota, te hace que te canses todavía más. Que el rival salga y tú hayas intentado robarla en alta, ¿no? En presión alta y tengas que regresar hasta tu área, ¿vale? Sin haber recuperado esa pelota. Que el rival te termine jugada incluso, ¿eh? Y tú hayas hecho un pressing y un retorno. No. Entonces, si ahora el tegrife opta por replegarse y salir a la contra, nadie nos podrá decir o le podrá decir, o podrá decir en prensa o en cualquier sitio, que el equipo está mal físicamente. Porque cuando tú pierdes pelota, te repliegas a tus tres cuartos de campo y esperas y basculas para luego salir a la contra y volver atrás, entonces el equipo ahí no va a estar mal físicamente. Al igual que si estuviera arriba del rival o encima del rival y robara rápido. Pero el problema es que estamos encima del rival o pretendemos estar encima y nos robamos. Pero nos robamos porque es que el rival tiene más calidad que nosotros. Y es lo que tiene que entender a lo mejor la afición y todos los que estamos vinculados a esto, que este año el tegrife tiene que prepararse y la afición a sufrir. Y a intentar mantener la categoría como sea. No se puede pensar más allá. Debemos entonces estelar un Tenerife Rácano en cuanto a juego y demás. No, 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 Rácano. Rácano en cuanto a lo visual. Pero es que a mí no me gusta, y perdón, no me gusta nada esa palabra. No, no, vamos. Porque, vamos a ver, Rácano, ¿pero qué es jugar bien al fútbol? Hoy lo estábamos hablando. ¿Qué es jugar bien al fútbol? ¿Tener el balón y no saber qué hacer con él? Porque el Tenerife ha tenido el balón en Mirandés 60 minutos o 70. ¿Pero cuántas veces tiró a puerta? No, a lo mejor jugar bien al fútbol para el Tenerife es no tener el balón y generar cinco ocasiones gol como hizo la segunda parte contra el Madrid. Está clarísimo. Eso es jugar bien al fútbol. Ahora, aquí ha habido mucho erudito que ha vendido el tema de que jugar bien al fútbol es tener el balón. No, 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 no. Eso es jugar bien a la pelota. Jugar bien al fútbol es otra historia. Jugar bien al fútbol es saber defender, saber vascular, saber presionar, saber tener el balón y qué hacer con él. Porque podemos tener el balón e ir de lado a lado. El Madrid tuvo el otro día el balón contra el Atleti. ¿Verdad? ¿Quién jugó mejor al fútbol? Todos de acuerdo con el Atleti, ¿no? Pero tú has decidido un comentario también a nivel de lo que es el fútbol como el trabajo de semana, que estés contento, el entrenador y todo lo demás. Pero si hay una empresa que tiene que tener objetivos es un equipo de fútbol. De nuevo. O sea, ¿qué se marca en un equipo de fútbol? El objetivo. Y evidentemente tú puedes trabajar muy bien toda la semana, hacerlo fantástico, estar contento. Que si tú no ganas no has cumplido tu objetivo. Y creo que eso es lo... Recordamos aquel Tenerife de Lillo que venía alguien de fuera. ¿Qué quieres que te diga? Veía cómo jugaba el Tenerife en primera división y decía que este equipo está a punto de descender. No me lo creo. Se jugaba de maravilla. Lillo o ultra, Carlos. Lillo o ultra también. Presumíamos y vendíamos a bombos y platillos de nuestro huevo, pero carecíamos de... Tony, ¿qué tuvimos esta semana en tercera división? Bueno, pues la verdad que un partido complicado, un partido contra un equipo extremadamente... ¿Otra quién jugaron? Raro, contra el Vera. Que de mitad para adelante es un equipo que tiene mucha calidad, que tiene buenos y futbolistas muy... muy dinámicos, de unos contra unos, de buena llegada, pero que atrás están quizás, y es mi opinión, y en todos los partidos que le he visto y en el análisis que habíamos hecho antes del partido, tienen muchos problemas. ¿Quizás es la juventud de ese equipo? Es posible, es posible. Entonces yo creo que fue un partido que la primera media hora sin jugar bien, fuimos dueños y señores del partido, barramos muchas ocasiones y nos pusimos dos ceros en el descanso, pero después el partido se abrió un poquitito porque ellos marcaron de penalti y a partir de ahí el equipo no estuvo con la intensidad que a mí me gusta. En el momento sin balón, esa presión, ese robar alto, como estaba hablando Mauro, de defender lejos de portería y nos costó un poco. Ellos se quedaron con dos menos, en una expulsión por ser último jugador y otro en la misma jugada por hablar y bueno, la verdad que en eso sí lo trabajamos nosotros bien en el sentido de que los chicos están aplicados. Después el balón fue nuestro, pero nuestro en zonas que teníamos que hacer más daño y cuando llegábamos para hacer daño no metimos y al final pues vives con la incertidumbre estas, tres palos, tres balones a bocajarro, tres paradones el portero y al final llegas y te quedas como un tonto y ves que al equipo rival en el 90 le expulsan a otro se quedan con ocho y dices tú bueno, pues si ahora me la mandan con ocho ya es para morir. Pero no es como el vi en alguna crónica que el Vera mereció el empate. Hombre, el Vera pudo empatar porque hasta el final estuvo vivo pero lo más normal es que hubiera perdido 4-5-1 en nuestra campa sin nosotros jugar nada bien ni nada de lo que me gusta a mí. El Atlético han tenido mucha mala suerte por el tema de las lesiones pero preocupa el hecho de que por ejemplo esta semana vio Puertas Juanmi no vio Puertas Rubén Rosquete los cristianos ve Puertas y de Paz no la ve el delantero ese olfato volador de sus delanteros ¿a usted le preocupa? ¿a su cuerpo técnico le preocupa eso? A ver, nosotros cuando entrenamos obviamente o cuando hacemos una alineación los delanteros son los más cercanos que están al gol son el brazo extensor para poder llegar a finalizar lo verdaderamente que no sé si Mauro estará de acuerdo conmigo que nos interesa a los entrenadores es que el futbolista las crea y las tenga Rosquete, Manzi, Samuel cuando estaba crean esas oportunidades Rosquete, el pobre mira para el cielo el otro día fueron tres mano a mano dos tiros al palo dos bocajarros que le saca al portero el otro día contra el Marino lo mismo contra el Yauza lo mismo cuatro claras cuatro claras las dinámicas son para cambiarlas tú tiras la moneda y nunca sale siempre cara llega un momento que sale cruz lo importante es que las tengas lo importante es que trabajes y que en el campo hagas ese 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 trabajo que has hecho durante toda la semana después bendito sea bendito sea de que tienes futbolistas que en estrategia que llegando desde atrás como Juan Viega el otro día hizo un larguero hizo el segundo gol un auténtico golazo por encima del portero y de la defensa no solo de cabeza y en la estrategia pues bueno que tenga gente que llegue al gol pero es que nosotros cualquiera cualquiera del equipo puede llegar al gol que pasa que los delanteros pues no están no están siendo no están culminando porque no están teniendo esa suerte Mauro ¿qué pasó con el Ibarra? Tony te lo puedo explicar también que es el fado del partido pero bueno yo creo que nos enfrentamos ante uno de los gallitos de la categoría un equipo que está predestinado o se dice que está para para jugar el playoff y un equipo con mucha historia también y bueno yo creo que fuimos superiores a ello nos adelantamos muy pronto y ¿para quién jugaron? contra el tenisca contra el tenisca y luego nos quedamos yo creo que el arbitraje pues la verdad que no no estuvo lo suficientemente acertado se ven condicionados porque parece ser que el campo del Ibarra gusta mucho de ir a informadores arbitrales en las tres jornadas que hemos jugado en casa no van sin informadores al campo del Ibarra parece que no hay más campos en tercera división y como al verse condicionado queda muy bien y valiente pues tirar de tarjeta no tirar de tarjeta y arrimarte al equipo visitante pues el Ibarra que es un equipo que tiene el balón más que el rival que es un equipo de fútbol ofensivo y acaba la primera parte con seis amarillas y una roja no lo entiendo aún así íbamos por delante del marcador hicimos un larguero tuvimos alguna opción más de meter algún gol más y luego la segunda parte pues reestructuramos equipos líneas plantamos bloque dos líneas de cuatro y un delantero teníamos el partido controlado completamente a pesar de que ellos tenían el balón en zonas que no nos hacían ningún daño en zonas sobre todo en su campo y luego salíamos con peligro recibimos el gol el empate en el 70 71 en la única ocasión que tuvieron y luego tuvieron otra en el 93 que gracias a la a la acción afortunada de mi portero pues no se llevaron la victoria pero bueno yo creo que fue un premio excesivo para ellos y un muy mal arbitraje que espero que cambie en las próximas jornadas bueno pues yo creo que nos hemos extendido incluso en el tiempo porque nos ponemos a hablar en caliente a tirar de pizarra un poquito más y un poquito menos la verdad que estos ratitos se agradecen bastante de exhibición técnica por parte de dos de los mejores entrenadores que tenemos en las islas del futuro del periodismo en la isla si le da la gana si le da la gana no que vaya yo creo que no yo creo que eso no es cierto y luego la visión de un aficionado de tribuna alta joder un perrito viejo ya como es el otro un perrito viejo que también está curtido en mil batallas en esto del fútbol regional a ustedes no nos queda otra más que agradecerle su presencia al otro lado de la pantalla y decirles que estaremos la próxima semana por aquí el próximo lunes a partir de las 9 aquí en futbol4.com canal 4 de Tenerife muchísimas gracias por haber compartido este reto con nosotros 윤cari atlet subscribe y y y y pi y y y y y y Gracias por ver el video.